Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas noches a todos, a todas. Quiero agradecer la presencia de todos los poderes en esta reunión especial del Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación. Bueno, hemos venido preparando esta reunión para tener una visión conjunta como Estado, el Estado Nacional Venezolano. Los poderes públicos, democrática y legítimamente constituidos. Y la Asamblea Nacional Constituyente, tener una visión y un accionar coherente, unificado, en función de la estabilidad política de nuestro país. En función de la felicidad social de nuestra patria, de nuestro pueblo, en función de la prosperidad económica. En medio del combate contra los factores adversos de nuestro país. El bloqueo económico, la persecución financiera, la persecución comercial. Y todos los factores que dañan, dañan a nuestro pueblo, dañan a nuestro país. Auspiciado por un plan permanente que viene sin lugar a dudas con pruebas en manos de Washington, del imperio estadounidense. Un plan como nunca antes se había visto y conocido. Un plan que hemos enfrentado en todas sus fases de esta etapa. Tengo que recalcar de esta etapa, de este año 2019. Porque en los 20 años de revolución bolivariana, fundada por nuestro comandante Hugo Chávez, hemos enfrentado diversos momentos, diversas coyunturas, diversas etapas. Ahora estamos enfrentando una muy especial, que es la política extremista, golpista. Que desde los Estados Unidos se ha pretendido imponer en Venezuela. Se ha impulsado contra Venezuela. Se ha pretendido imponer contra Venezuela un esquema extremista para destruir el Estado. Cuando hablamos de golpe de Estado, cuando hablamos de golpe de Estado, es la destrucción del Estado. No solamente es el intento por derrocar al presidente legítimo. Intento fallido. Intento que seguirá fallido. No solamente es destruir el Estado, destruir el Estado. Afectar la vida social, la vida de la sociedad. Y tomar el control político, económico, militar, mediático de nuestro país. Es una política extremista, que ha tenido diversas expresiones en el transcurso de los primeros cinco meses. Estamos en el mes número 6, hoy es 4 de junio. 4 de junio, recordamos siempre. Al gran mariscal de Ayacucho, un 4 de junio fue asesinado en Berruecos. Por unos sicarios enviados desde Bogotá y apoyados por la oligarquía bogotana y por la oligarquía quiteña. De lo que hoy es Ecuador, comprobado en la investigación histórica, el expediente histórico que cursó, quedaron las pruebas, los testimonios de quienes contrataron, quienes pagaron, quienes prepararon la persecución y el asesinato de Antonio José de Sucre, en tu gran mariscal de Ayacucho. Poco conocido el expediente. Quizás hay que hacer siempre la labor pedagógica de nuestro comandante Chávez de difundir la verdad e historia. Hoy 4 de junio también, se están conmemorando los 200 años del paso del Arauca por parte del libertador Simón Bolívar rumbo al páramo de Pizca, rumbo a Boyacá, rumbo a la libertad neogranadina. 200 años. Somos un pueblo de historia. Somos un país de historia. Nosotros llevamos la historia como carga y fuerza de futuro. Para nosotros la historia es una fuerza más de futuro que de pasado, porque es compromiso, es ideal, es valor, es dinamismo. Así que hoy 4 de junio ya, el Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación, aquí reunido, tiene la labor de evaluar, balancear las fortalezas del Estado, las victorias que hemos obtenido como Estado y las tareas que tenemos cada poder público, el poder constituyente y nuestro pueblo para consolidar y avanzar en tres elementos claves. La estabilidad política del país. Consolidar la estabilidad política dinámica con capacidad de enfrentarse a cualquier circunstancia y salir airosos, victoriosos, como hemos salido. Estabilidad política con pueblo, estabilidad política con instituciones, estabilidad política con fuerza armada, estabilidad política del Estado y la sociedad. Ahí hay conceptos muy claros, elaborados por el Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación. La estabilidad política dinámica, una estabilidad política en combate, la mayor suma de estabilidad política en combate del Estado venezolano en su conjunto, junto al pueblo. Siempre no hay estabilidad política ni democracia si no hay pueblo. Los enemigos de la patria, los golpistas, pueden hacer de todo lo que quieran hacer, pero si hay pueblo, siempre habla victoria y siempre habla estabilidad política necesaria para el país. La estabilidad política, avanzar en la estabilidad política, consolidarla en combate, avanzar en todos los planes que tienen que ver con la máxima felicidad social, la seguridad social de nuestro pueblo, el alimento de nuestro pueblo como elemento clave, el trabajo, el ingreso de nuestro pueblo, la salud y los medicamentos para nuestro pueblo, la educación pública para nuestro pueblo, la vivienda para nuestro pueblo, la mayor suma de felicidad social, de seguridad social, de protección social, fundamental, porque es el frente donde hay que derrotar el bloqueo y la guerra económica, el frente social, protegiendo al más necesitado, protegiendo a la familia venezolana, a los 6 millones de hogares de la patria, llevar alimentos, salud, educación, trabajo, ingreso, amor, protección, solidaridad. Hemos lanzado un plan, yo pido el apoyo de todo el Estado venezolano, un plan de atención a las víctimas de la guerra económica, ya lleva dos semanas la jornada, casa por casa, y verdaderamente ha impactado todo el bloqueo económico, toda la persecución financiera, todo el bloqueo comercial, ha impactado en importantes poblaciones del país, pero ahí estamos llegando, ahí estamos llegando, en hogares de la patria, con el movimiento Somos Venezuela, llegando, 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 tocando, ayudando, auxiliando, apoyando, con la solidaridad de Cristo, Redentor, allí con la mano de Cristo, siempre adelante, y en tercer lugar, la prosperidad económica, el crecimiento, la recuperación económica, en un momento que, como lo he dicho, en varias oportunidades, en varios encuentros productivos, es el momento, de nuestro país, ahora o nunca, para la recuperación, el crecimiento, de la nueva economía, para la satisfacción, de las necesidades nacionales, para la producción, de bienes, productos, para la producción, de riqueza, para elevar, y garantizar, la soberanía alimentaria, con producción, en la tierra venezolana, meta, sin ecuanón, meta obligada, producir todo el arroz, todos los granos, todo el maíz blanco, todo el maíz amarillo, toda la leche, toda la carne, todo el pollo, todo, 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 producirlo aquí, y vencer, el bloqueo, comercial, alimentario, que ha impuesto, el imperialismo gringo, contra Venezuela, como se vence, con producción nacional, y no es difícil, hemos echado las bases, señores, señoras, altos representantes, y jefes constitucionales, del estado venezolano, hemos echado las bases, para avanzar, elevar, 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 la producción, y garantizar, la autosuficiencia, y la soberanía, agroalimentaria, de Venezuela, así como la activación, de todos los motores, tecnológicos, industriales, del campo, de la ciudad, producir, todas las medicinas, en Venezuela, podemos, si podemos, tenemos con que, hay el aparato, tecnológico, industrial, sisto que tenemos, con que, señora vicepresidenta, ejecutiva, doctora, Delcy Rodríguez Gómez, tenemos con que, elevar, la producción petrolera, la producción petrolera, ya estamos logrando, algunos avances importantes, producir, todos los, derivados, del petróleo, la gasolina, el gas, en Venezuela, elevar, la producción, del arco minero, del Orinoco, al máximo nivel, riqueza, constante, y sonante, para nuestro país, para sus inversiones, para los gastos, bueno, en definitiva, la recuperación, el crecimiento económico, para el logro, de la máxima prosperidad, económica, posible, son tres elementos, clave, reitero, mi saludo, especial, y la bienvenida, aquí, en el salón, Simón Bolívar, del palacio, presidencial, de Miraflores, esta noche, de martes, 4 de junio, al presidente, de la asamblea nacional, constituyente, compañero, Diosdado, Cabello Rondón, mi saludo, a todo el poder, constituyente, poder plenipotenciario, han tomado la decisión, de, trabajar, hasta diciembre, 2020, tuve la información, me parece, muy bien, que la asamblea, constituyente, esté hasta diciembre, del 2020, protegiendo, la estabilidad política, protegiendo, el desarrollo, de los derechos, constitucionales, trabajando, junto al pueblo, protegiendo, el estado, combatiendo, el golpismo, y el imperialismo, excelente, por encima, de la asamblea, nacional, constituyente, no hay nadie, ningún estado, ningún poder, del estado, nosotros estamos, todos los poderes, del estado, subordinados, a la constituyente, poder plenipotenciario, supremo de la república, poder del pueblo, a bendito día, que convocamos, y elegimos, la asamblea nacional, constituyente, no sabíamos, el alcance, que iba a tener, para la batalla, por la paz del país, a buen alcance, bendito día, bendito día, tenemos, constituyente, para rato, y la constituyente, nos protegerá, a todos, y será, la contención, al golpismo, para aplastarlo, definitivamente, salga, de donde salgan, los golpistas, preparados, para aplastarlos, con todo, actitud, combatiente, de la asamblea, constituyente, todo el pueblo, a la orden, de la asamblea, nacional, constituyente, todo el pueblo, a la orden, de la asamblea, nacional, constituyente, y sus llamados, mi saludo, igualmente, bueno, ya saludé, a la doctora, Delcy Rodríguez Gómez, al presidente, del tribunal, supremo de justicia, magistrado, doctor, Michael Moreno, mi saludo, a todos los magistrados, del poder judicial, poderoso, poder judicial, constituido, legítima, y legalmente, democráticamente, fortalecido, en el ejercicio diario, de su opción, permanente, también quiero saludar, a la presidenta, del poder electoral, rectora, del consejo nacional electoral, doctora Tibisay Lucena, y a todo el poder electoral, a los rectores, rectoras, a todo el personal, de trabajadores, trabajadoras, ha tenido mucho trabajo, el consejo nacional electoral, en los últimos tiempos, haciendo elecciones, de constituyentes, de gobernadores, de alcaldes, de presidencias, de la república, de concejales, concejalas, y listo y preparado, para las elecciones que vengan, seguramente, de la asamblea nacional, y su renovación, necesaria, el país quiere la renovación, de la asamblea nacional, del parlamento venezolano, es un tema muy especial, de este consejo de defensa y seguridad, y es un tema que nosotros, estamos llevando como prioridad, a las conversaciones, y diálogos de Oslo, allá en Noruega, y a todas las instancias, de diálogo político del país, el país quiere elecciones, sí, de la asamblea nacional, para estabilizarse más, para recuperar el tiempo perdido, para restañar, los daños, y las heridas hechas, al cuerpo legislativo del país, quiero saludar también, de manera muy especial, al fiscal general, de la república, que ha venido como representante, del poder ciudadano, dado que el presidente, del poder ciudadano, se encuentra cumpliendo, un conjunto de invitaciones, en el exterior, en organismos, asociados, a las Naciones Unidas, llevando la voz, del poder ciudadano, venezolano, a Naciones Unidas, doctor Tarek, William Saab, bienvenido, fiscal general, también quiero saludar, de manera muy especial, a, el compañero, general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del poder popular, para la defensa, y a todo el estado mayor superior, presente, comandante, estratégico operacional, jefe del estado mayor, del comando estratégico operacional, al comandante del ejército, armada, aviación, guardia nacional bolivariana, y de la milicia nacional bolivariana, mi saludo, muy bien, mi saludo, en esta reunión, especial, al ministro Néstor Reverol, ministro del poder popular, interior y justicia, al ministro, de planificación, vicepresidente de la república, respectivamente, vicepresidentes de gobierno, mejor dicho, Ricardo Menéndez, las ministras, ministros presentes, bueno, mi saludo a todos, a cada uno, que están presentes, en esta jornada, que he convocado, para, en primer lugar, declarar, declarar, en sesión permanente, el consejo, de defensa y seguridad de la nación, como máximo, ente constitucional, de la república, para la defensa, de la paz, la estabilidad política, y para, avanzar en un plan, de, fortalecimiento, de las instituciones, de la democracia venezolana, y de defensa activa, de la democracia venezolana, declararnos, en sesión permanente, de trabajo, con todas las capacidades, que hay, en el poder constituyente, en el poder judicial, en el poder electoral, en el poder ciudadano, en el poder ejecutivo, todas las capacidades, para, junto a nuestro pueblo, junto a las instituciones, en unión cívico-militar, desarrollar un plan, para lo que resta de año, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para que el año 2019, y lo que resta, sean meses, de estabilidad, de paz, de recuperación, sean meses de victoria, de Venezuela, compromiso, tenemos nosotros, para que eso sea así, sean meses, de consolidación, de la paz en Venezuela, estamos acechados, saben ustedes, el imperialismo, todos los días, todos los días, todos los días, busca, cómo hacerle daño a Venezuela, desde afuera, y desde adentro, que nadie se duerma, en los laureles, los laureles, de las victorias, que hemos obtenido, este año, los laureles, de las victorias, grandes, que hemos obtenido, este año, siguen, conspirando, quiero decirselo, al pueblo, alerta, pueblo de Venezuela, alerta, nuestro país, seguimos nosotros, trabajando, todos los días, con la buena fe, con la lealtad, al máximo nivel, con el mayor, de los amores, pero la conspiración, de ellos, para dañar, desde adentro, al país, continúa, y ha entrado, en fase, de locura, y desesperación, lo denuncio, ante el país, y ante el mundo, el imperialismo, norteamericano, y los traidores, secuaces, que están al lado, de ellos, han entrado, en fase, de locura, y desesperación, nuevamente, compañero, sé lo que estoy diciendo, así que, el Estado, venezolano, debe reaccionar, a tiempo, con fortaleza, con serenidad, con fortaleza, institucional, con fortaleza, revolucionaria, en defensa, de nuestra patria, en defensa, de nuestra constitución, en defensa, del derecho, a la paz, al desarrollo, a la vida, de nuestro pueblo, que se resume, en este libro, especial, en este, tratado, de principios, de valores, que es la constitución, de 1999, con la constitución, de 1999, y dentro, de la constitución, de 1999, todo, fuera, de la constitución, o contra, la constitución, nada, sentencia, firme, que debe defender, nuestro pueblo, en las calles, y la unión, cívico-militar, dentro de la constitución, y con la constitución, todo, por la paz, por el derecho, al desarrollo, por la prosperidad, y la felicidad, de nuestro país, todo, fuera de ella, y contra ella, nada, el que vaya, contra la constitución, y pretenda destruir, la paz, de nuestro país, y nuestra democracia, nos encontrará, de frente, de manera, absolutamente, decidida, junto al pueblo, en unión, cívico-militar, total, y le tocará, un solo destino, la derrota, la derrota, absoluta, de cualquier intento, de destruir nuestro país, de golpear nuestro país, de dañar nuestro país, hablo con la convicción, que me da, y la moral, que me da, la lucha diaria, el ejercicio diario, de un poder, democrático, hablo con esa autoridad, inspirándome, en estos principios, constitucionales, para decirle, a nuestro pueblo, la verdad, y garantizar, como pido, a este Consejo, de Defensa, y Seguridad, de la Nación, que tiene la participación, de todos los poderes, del Estado, que une, en unión, cívico-militar, todo el poder, del Estado, venezolano, poderoso, constituido, democrático, y constitucional, pido, el mayor de los esfuerzos, la mayor de las iniciativas, cada quien, en su área de acción, para garantizar, de aquí al 31 de diciembre, la mayor suma, de estabilidad política, la mayor suma, de paz nacional, la mayor suma, de felicidad social, y la mayor suma, de recuperación, y prosperidad económica, y de unión, y fortalecimiento, entre los venezolanos. Ayer tuve una reunión, con todo el Estado Mayor Superior, Ampliado, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, extraordinario, ahí estuvieron generales, almirantes, a todo nivel, ahí estuvimos, intercambiando, conversando, con los jefes, de las regiones, de defensa integral, aquí están los jefes militares, quiero saludar también, al jefe del SEBIN, no lo había saludado, el general en jefe, González López, jefe del servicio, bolivariano, un verdadero jefe, del SEBIN, un verdadero hombre, de honestidad, y lealtad, que está al frente, de esta institución, tan importante, el SEBIN, también quiero saludar, al jefe del DGCIN, que está invitado, a esta reunión, mayor general, Hernández Dala, aquí presente, tuvimos una buena reunión, ayer, y yo hablaba, de conceptos claves, uno, la lealtad combativa, hablaba de eso, señor presidente, la constituyente, que también es militar, capitán, hablaba de la lealtad, puede haber una lealtad, complaciente, dubitativa, no soy leal, pero de lejos, miro todo de lejos, no la lealtad, que necesita el país, la lealtad, que hoy existe, en la fuerza armada, nacional boliviana, cada vez más, es una lealtad combativa, combatiente, activa, con iniciativa, en disposición, permanente, leales siempre, traidores nunca, eso, mira, corre profundamente, en las venas, de nuestro pueblo, de nuestros militares, de los militares, de la patria, corre en su conciencia, en su corazón, leales siempre, traidores nunca, la lealtad, con un valor supremo, de este tiempo, la lealtad, como con la patria, todo el que se sienta, patriota y bolivariano, tendrá que vibrar, por el sentimiento, más genuino, de la defensa, de la patria, y no ponerse jamás, al servicio, de planes imperialistas, para destruir, el país de adentro, para apoderarse, de los recursos naturales, y de las riquezas, de nuestro país, vergonzante, vergonzante, ver a un traidor, como lo hemos visto, ponerse al servicio, de los intereses, del imperio norteamericano, y deshonrar, el uniforme, y el grado militar, y deshonrar, inclusive, en el caso de los civiles, su propia identidad, y su propia nacionalidad, como venezolano, hablábamos de esto ayer, en la reunión, muy buena reunión, el lunes, 3 de junio, y nos cayó, un palo de agua, sabroso ahí, en las carpas militares, donde nos reunimos, hablábamos de la lealtad, como valor supremo, motivador, movilizador, para esta, para este momento, de la historia, que estamos viviendo, hablábamos de la unión, y la cohesión, absoluta, de la fuerza armada, nacional bolivariano, hablábamos de la disciplina, a la obediencia, y la subordinación, como valores, constitucionales, también, en práctica, profunda, de nuestra fuerza armada, nacional bolivariana, hoy yo, buena parte, de estas reflexiones, tendrías que, extenderlas, al resto, de los poderes del Estado, ayer hablaba, con el poder militar, sin lugar a dudas, el poder en Venezuela, el poder militar, es un gran poder, por eso, el imperialismo, trata de penetrar, el poder militar, por eso, el imperialismo, trata de debilitarlo, de dividirlo, de enfrentar entre sí, a la fuerza armada, desmoralizarla, llenarla de mentiras, de intrigas, y la fuerza armada, con todo su poder moral, al frente siempre, dando batallas, y obteniendo victorias diarias, diarias, por día, por hora, por segundo, inclusive, victorias diarias, al intento, de división, de intriga, de enfrentamiento, la fuerza armada, está dando la batalla, por Venezuela, se lo decía ayer, fuerza armada, nacional bolivariana, sintanse orgullosos, que están dando la batalla, por Venezuela, y estamos venciendo, y vamos a seguir, venciendo, están dando la batalla, por el país, y dándole cuatro bofetadas, al imperialismo norteamericano, y yo quiero extender hoy, estas reflexiones, de instalación, del consejo de defensa, y seguridad de la nación, a todos los poderes, para que veamos, veamos estos valores, de la lealtad, a nuestra patria, de la lealtad, a nuestra historia grandiosa, de la lealtad, al pueblo, sobre todo, a los humildes, de la lealtad, el poder que tenemos, le pertenece, a ese pueblo, a los humildes, al hombre, a la mujer de a pie, el poder que tenemos, le pertenece, a ese hombre, a esa mujer de a pie, y nuestra lealtad suprema, es con ellos, y con ellas, es con el pueblo, no es con el imperio norteamericano, ni sus lacayos nacionales, no es con sus conspiraciones, sus maldades, sus intrigas, y sus mentiras, que llevan al barranco, durante 20 años, a una oposición golpista, que no aprende, ni aprenderá, ni aprenderá, ni aprenderá, nuestra lealtad, máxima, como instituciones, del poder constituyente, de los poderes constituidos, a un pueblo, a una historia grandiosa, a una constitución, la unión, y la cohesión máxima, para mejorar al país, desde cada institución, desde cada poder, la unión, la cohesión, para mejorar el país, también hemos enarbolado, desde el gobierno nacional, la necesidad, de un gran proceso, de cambios, renovación, y rectificación, profunda, de la sociedad venezolana, del estado venezolano, y sus instituciones, y de la revolución bolivariana, estamos haciendo nuestra parte, desde el gobierno, desde el poder ejecutivo, haciendo todos los días nuestra parte, todos los días, con un gran esfuerzo, para en todas las dimensiones, de la vida nacional, impulsar este proceso, de cambios, renovación, rectificación, que vaya, hasta el detalle, de la vida del pueblo, y también pido, como uno, de los elementos, que se deriven, del plan conjunto, que como estado, hagamos, en el seno, de este consejo, de defensa y seguridad, de la nación, sea el impulso, de un gran plan, de cambios, renovación, y rectificación, profunda, de todos los poderes, mejorar todos, para mejorar la patria, mejorar todos, y todos, combatir la corrupción, el burocratismo, el minimalismo, en todas las instancias, de la vida, y el poder constituyente, los poderes constituidos, el poder militar, le demos ejemplo, de aires de renovación, de nuevos aires, de nuevos y buenos aires, de renovación, a nuestro pueblo, si se puede, digo yo, siempre, si se puede, Venezuela, claro que se puede, estamos en un momento, clave de la historia, despejando los caminos, hacia el futuro, un momento clave, de la historia, despejando los caminos, hacia el futuro, y el estado venezolano, hoy, debe ponerse, al frente, como estado, unido, como estado, unido, unidos, como estado, debemos ponernos, al frente, todos, asumiendo la responsabilidad, el poder constituyente, como máximo poder, del poder de la república, máximo poder, constitucional, y supra constitucional, el poder ejecutivo, como rector, yo como jefe de estado, jefe de gobierno, los poderes judiciales, el poder electoral, el poder, ciudadano, y nuestra fuerza armada, nacional bolivariana, obediente, subordinada, disciplinada, a mi mando, como poder, militar, de la república, como poder, de paz de la república, como poder, armado, de la república, el poder, de las armas, que la constitución, le da, para defender, la existencia, de la república, y su funcionamiento, por eso quise que fuera, hoy, empezando el mes de junio, 4 de junio, que nos reuniéramos, y declaráramos, en sesión permanente, al consejo de defensa, y seguridad, de la nación, para impulsar, un plan conjunto, como estado, en unión cívico militar, junto a nuestro pueblo, de estabilidad, política, de recuperación, del país, y sobre todo, un plan, que permita, contener, atajar, y derrotar, cualquier intento, de desestabilización, o cualquier intento, golpista, que desde el imperialismo, norteamericano, se anuncie, o se lleve adelante, tenemos el poder, la convicción, tenemos la razón, tenemos la moral, para hacerlo, y estoy seguro, que lo vamos a hacer, así que, pido a Dios, las bendiciones, para que nos dé, la máxima sabiduría, para que este Consejo, de Defensa y Seguridad, de la Nación, delibere, y tome las iniciativas, que necesita, nuestro pueblo, y a nuestro pueblo, le pido, el máximo apoyo, para seguir avanzando, en la paz, en la estabilidad política, y cuenten, con el Estado, venezolano, en su conjunto, y ya estaremos informando, en las próximas horas, todos los planes nacionales, regionales, locales, para llevar adelante, desde el Consejo, de Seguridad y Defensa Nacional, un gran plan, de renovación, de cambio, y de paz, y estabilidad, para nuestro país, queda instalada, oficial, y formalmente, esta sesión, del Consejo, de Seguridad, y Defensa, de la Nación, contenido, en los artículos, de la Constitución, de la República Bolivariana, de Venezuela, y que agrupa, al poder constituyente, a todos los poderes, constituidos, y al poder militar, de la Nación, vamos a deliberar, para nuestro pueblo, y por la paz, muchas gracias, por su presencia, y quedamos instalados, de manera, permanente, en sesión, permanente, muchas gracias. Ha culminado, esta transmisión conjunta, de radio, y televisión, gracias, por su atención, sigamos, haciendo paz, gracias, 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 ¡Gracias!